Hace pocos minutos ha hecho una comparecencia entre los medios de comunicación explicando una mafia dedicada al tráfico ilícito de vehículos del extranjero, pero también a lamentablemente poder tener un saldo, un rédito negativo, tratando exactamente de inmiscuir a través del Instagram cuentas falsas. Vamos a escuchar al Fiscal General de la República en su denuncia acerca de estas estafas. En su permanente deber de comunicar las acciones que adelanta este despacho fiscal, quiere comunicarle al país hechos vinculados al combate a la delincuencia organizada y al mismo tiempo también temas vinculados al combate del abuso policial y violaciones a derechos humanos, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para de esta manera comenzar esta comparecencia pública y hablar de un caso que, como vamos a detallar, determina y verifica que el delito no conoce fronteras, como lo hemos tantas veces acá presentado públicamente. Las mafias mutan, se transforman y se convierten, incluso con la modalidad de las redes sociales, el uso y el abuso del Instagram, por ejemplo, del Facebook, entre otras redes, particularmente estas dos, en una vía para delinquir, incluso de manera transnacional. En este caso vamos a presentar el desmantelamiento de una red que, utilizando el Instagram, desde Estados Unidos, Miami, Florida, captaba personas de buena fe para la presunta venta de vehículos con sus debidos repuestos vía transferencia en dólares y luego las personas terminaban estafadas. En un número que cada día crece más por las denuncias que comenzaron particularmente en el estado Zulia, comenzaron en el estado Zulia, luego en el área metropolitana de Caracas, municipio Libertador, y luego inclusive en el estado Carabobo, donde el jefe de la banda que vive en Miami tiene una orden de aprehensión. No le importó en este caso, repito, estafar de manera consciente, como hacen los delincuentes, a personas de buena fe, ofreciéndole vehículos, algunos de ellos incluso chocados, donde él decía que dentro del vehículo ya venían los repuestos. Si venían en el caso, en algunos casos, el vehículo chocado, los repuestos no venían. Y ahí estaba una estafa en decenas de miles de dólares, dependiendo del número de vehículos. Pero hay casos también mucho más graves. Ni siquiera llegaban los vehículos. Ni siquiera. Supóngase, la persona transfería 35 mil, 40 mil dólares, esperaba semanas, meses el vehículo y no llegaba el vehículo. En tal sentido, pues, consideramos importante compartir con ustedes este caso y advertirle a las personas que no caigan en la trampa, que no sean ingenuos, que no sean incautos cuando se les ofrece desde afuera, sea cualquier país, Colombia, cualquier país de América Latina, Estados Unidos o Europa, productos por esta vía, porque obviamente la persona, la condición es esta. Bueno, tienes que transferir primero, tienes que el 100% cancelarlo para enviarte el producto. Y el producto nunca llega. En tal sentido, este es el caso, repito, de esta mafia que ofrecía venta de vehículos desde los Estados Unidos, repuestos que nunca llegaban a su destino. El caso Elite Cars, se refiere a un conglomerado de concesionarios de venta de vehículos, con sedes en Maracaibo, Caracas y, como dije inicialmente, su base fundamental, en la ciudad de Miami, cuyos dueños se dedicaban a estafar a personas interesadas en adquirir vehículos, entre comillas, de alta gama. Estos concesionarios captaban a los clientes a través de redes sociales, particularmente Instagram. Y les ofrecían estos vehículos a precios competitivos. Sin embargo, se trataba de vehículos que habían sido chocados y que compraban subastados a un muy bajo precio en Miami. Luego, eran reparados y ofrecidos, en algunos casos, como nuevos. En otros, los ofrecían como carros chocados con repuestos dentro. Aunque este negocio, por la fachada, pareciera que fuese legal, la estafa consistía, como dije inicialmente, en no entregar los vehículos bajo las condiciones que fueron previamente pactadas. En algunos casos, eran entregados sin reparar, solicitando dinero adicional para su reparación. En otros casos, los vehículos fueron importados, pero sin la documentación necesaria para su nacionalización, que es un delito. Para lo cual también se pedía un dinero adicional. Estamos hablando de dinero adicional superior a los 5 mil dólares por vehículo, por estos trámites. También hubo casos en que los vehículos ni siquiera llegaron al país. Ni siquiera llegaron al país. A pesar de haber sido pagados en un 100%. Otra modalidad de la estafa consistía en entregar los vehículos sin la documentación de la propiedad o entregar el vehículo chocado sin los repuestos que previamente habían sido cancelados. Al menos una decena de personas denunciaron ser víctimas de estas irregularidades. Y se conoce de otros casos de personas que aún esperan sus vehículos o la devolución del dinero. Nosotros vamos a mencionar a los delincuentes con nombre y apellido. En vista de la denuncia recibida, se inició la investigación el 15 de septiembre, logrando establecerse que los involucrados utilizaban como fachada en Venezuela la empresa Ciudad Cars del Norte, ubicada en Maracaibo, y la empresa Elite Cars, concesionario ubicada en Caracas. Si me permiten, y verán en las pantallas en vivo también, voy a mostrar la forma como presentaban estos sujetos delincuentes por redes sociales, la venta al mejor postor y de la mejor manera dichos vehículos que no llegaban o si llegaban, llegaban sin los repuestos. Vean ustedes, una cosa hecha al peor estilo de las mafias, para captar incautos. Fotos, muy buenas fotos, de los vehículos, de los concesionarios, que ya los mencioné. Aquí vean ustedes, presentaban los vehículos chocados y decían, dentro de los vehículos vendrán los repuestos, que nunca llegaban. Si acaso, si es que llegaban, el vehículo chocado. Vean ustedes, aquí están los nombres de los concesionarios y en pantalla, mientras vamos hablando, también va rodando las fotos. Una acción que seguramente se debe repetir en otros tipos de venta ilícita de productos. En este caso estamos hablando de vehículos, pero ¿cuántas no habrán, pienso yo, similares a esto, ofreciendo otro tipo de productos? En este sentido, quiero destacar que se solicitó la orden de allanamiento a las respectivas empresas a los fines de ubicar cualquier elemento de interés criminalístico, documentos, vehículos, identificación plena de los propietarios, gerentes y demás partícipes. En la base, en base a los elementos de convicción recabados, se solicitó órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Helio Anderson González Rosales. Repito, Helio Anderson González Rosales, cabecilla de la organización y coaccionista de la empresa Ciudad Cars del Norte. Podemos ver en pantalla su identificación, mientras vamos acá refiriendo esta repudiable trama. Este sujeto, Helio Anderson González Rosales, todavía tiene el tupé, según varios de los denunciantes, de comunicarse con ellos. O sea, él cree que no le va a llegar la justicia. Pues bueno, Helio Anderson González Rosales, Interpol ya tiene una alerta roja en tu contra, por delincuente, estafador. Igualmente, Edilson Ramón González Rosales, hermano de este Helio Anderson, quien trabajaba a las órdenes de su hermano en esta mafia. Y Wander Claret Tobar Cudemo, quien operaba desde la empresa Elite Cars Concesionario. El 23 de septiembre fueron presentados, ante el juzgado octavo de control del Estado Zulia, los ciudadanos Edwison González Rosales y Wander Claret Tobar. Siendo acordada la medida privativa de libertad por la presunta Comisión de los Delitos de Estafa, Legitimación de Capitales y Asociación. Están ya presos estos delincuentes de la peor calaña. Posteriormente se libró orden de aprehensión en contra de Silvio de Jesús Caetano, socio de Helio Anderson González. Por complicidad en los delitos antecitados, ya que él mismo permitió a conciencia que se usase su local y el nombre de la empresa Ciudad Cars del Norte como fachada para cometer las estafas. También se estableció la responsabilidad penal del ciudadano Naim Arón Medina Castillo, quien se encargaba de captar clientes y referirlos a la cabecilla del grupo delictivo, este sujeto de nacionalidad ecuatoriana. Igualmente, como dije, se ha solicitado alerta roja ante Interpol en contra del ciudadano Helio Anderson González, quien se encuentra residenciado en Miami, Florida. Así como el bloqueo e inmovilización de cuentas y activos a su nombre en la República Bolivariana de Venezuela. Sujetos, repito, que mansillan la identidad del venezolano decente que trabaja y que adeudan, repito, adeudan, desde donde están ellos muy cómodamente en Miami, a muchos de estos ciudadanos venezolanos, decenas de miles de dólares. Y creían que nunca se iba a conocer de tamaña actividad delictiva. Igualmente, quiero destacar otro caso que tiene que ver con nuestra lucha.